Que guapa está mi mare regando la rosa Que guapa está mi mare parece una diosa Le besan en la frente su cara y su pelo Mi mar es una rosa caída del cielo Los que hablan con ella me suelen decir Que tiene los ojos de miel y marflor Y sus pestañas y sus pestañas Parecen los rayos del sol de España Me hizo con su pelo mi Honda y mi carro Y todos los chiquillos de envidia lloraron Los guardo como joyas con mucho cariño Y juego todavía lo mismo que un niño Los que hablan con ella me suelen decir Que tiene los ojos de miel y marflor Y sus pestañas y sus pestañas Parecen los rayos del sol de España El día que me falte me queda el consuelo Que Dios la habrá llamado pa' estar en el cielo Y tengo su retrato en mi cabecera Y pasaré las noches hablando con ella Los que hablan con ella me suelen decir Que tiene los ojos de miel y marflor Y sus pestañas y sus pestañas Parecen los rayos del sol de España Y sus pestañas y sus pestañas Parecen los rayos del sol de España Y sus pestañas y sus pestañas Y sus pestañas y sus pestañas